muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y este va de buenas amigos pues nada hoy como el título indica quiero hablaros de las partículas flotantes y que son las partículas flotantes pues las partículas flotantes cuando miramos nuestro acuario y vemos un montón de partículas que están flotando en el agua obviamente pero tenemos muchas y eso pues no nos molesta y no sabemos qué hacer pues bien a mí a mí me pasó cuando tenía un acuario más pequeño y puse solamente un filtro de este tipo que ahora lo uso para para aparte de filtrar porque lleva canutillo lo uso también para oxigenar lo que es el agua y crear corriente de agua lo que es la superficie pues tenía filtros de este tipo entonces que pasaba llegaba un momento en el que el filtro ya estaba colapsado entonces lo que hacía era el agua que debería que debería de sacar limpia lo que hacía era volver a tirar la partícula fuera pues bien eso te puede pasar también si solo tienes canutillo si solo tienes canutillo llegará un momento en el que lo que es el filtro se llene de porquería y esa porquería vuelve a salir ahí también tenemos un problema si el filtro se llena de porquería porque podemos tener problemas también de lo que son nitritos pero bueno eso ya lo diré en en otro vídeo entonces lo que debemos de hacer cuando vemos que el acuario está lleno de partículas flotantes es que tenemos un problema bien es que no hemos limpiado las esponjas si es que tenemos esponjas si no tenemos esponjas tenemos que poner esponjas bien que nuestra esponja no está cumpliendo con su trabajo hablo esponjas por decir filtro mecánico vale no estamos hablando de un filtro biológico puede ser esponjas puede ser 20.000 cosas puede ser perdón puede ser en fin yo por ejemplo acabé con ese problema con con perdón yo compré perdón lo metí en el filtro y las partículas desaparecieron hay muchos compañeros que no no quieren usar perdón porque le no les va bien acorta lo que es el rendimiento de nuestro filtro es verdad pero llega un momento en el que debes de cambiarlo también y vuelve y al cambiarlo y ponerlo nuevo vuelve el filtro a funcionar depende de la porquería que cree tu acuario tus peces a mí me está durando incluso en el acuario pequeño me está durando un mes el perdón se ensucia obviamente pero lo saco con el cambio de agua lo saco lo limpio con el agua del acuario lo vuelvo a poner me ha llegado a durar incluso un mes el mismo perdón y más está filtrando bien la verdad si tienes un filtro grande y puedes meter perdón pues estupendo eso sí ponlo en un sitio accesible porque se te va a obstruir rápidamente verdad se destruye rápidamente porque es un filtrado ya diminuto o sea no te va a dejar ni una partícula flotante en el agua te lo va a limpiar absolutamente todo lo puedes poner quitar cuando esté limpio si vuelve a ver suciedad la otra semana lo vuelve a poner en fin puede ir jugando yo lo aconsejo cien por cien ojo hay que tener cuidado cuando se obstruye la verdad eso sí hay que hay que estar pendiente del perdón pero vamos con que lo mires a la semana una vez a la semana o que tú ves que tu agua no no está teniendo otra vez el mismo problema es porque se ha obstruido también suele usar este tipo de esponja una esponja normal de de cocina perdón con la que con la que se limpian los platos no yo la suelo poner en este no pero en aquel de mochila pues la puedes poner lo puedes poner así así entre el agua por aquí te quita bastante y casi esta parte de aquí atrás que mucho más digamos que esta parte más fasta vale y esta parte como que es más más fina o sea no no deja pasar no deja pasar muchas partículas que encontramos lo que el el acuario no entonces me va muy bien incluso yo tengo los dos puestos primero primero este luego van los los canutillos y luego ya al final tengo puesto perdón ahora mismo en este por ejemplo solamente tengo la esponja puesta no tengo el perdón y la verdad es que lo estoy notando ya pero como ya os digo yo voy jugando un poquito con con cada con cada tema y bueno poco más si habéis estado buscando un vídeo sobre una solución al tema de las partículas flotantes pues espero que os haya ayudado ya os digo utilizar algún tipo de esponja que os guste incluso la esponja de los platos como habéis visto funciona bastante bien y si ya lo que queréis es tener el agua cristalina cristalina el perlón es la única solución yo sé que hay muchas personas en contra de del perlón pero habemos también muchas que si utilizamos lo que es el perlón pues nada como he dicho si os ha gustado si te ha valido dale like comparte y nada suscríbete hasta luego chau